Clara Molina Reyes es alumna de primero de enseñanza secundaria del Instituto Montillano Inca Garcilaso. Ha resultado ganadora del certamen escolar Mi Libro Preferido, que organizan la Fundación Cajasol y la Fundación José Manuel Lara, un concurso que consiste en la narración de un relato donde cada autor valora un libro en concreto. El relato de Clara Molina ha conseguido el primer premio en la provincia de Córdoba. Yo la verdad es que he estado muy nerviosa porque hice la reseña y se la di a mi profesora y cuando me enteré de que me habían dado el premio me sentí muy orgullosa de mí misma, ya que a mí este tipo de concurso me encanta porque me encanta la literatura y entonces me sentí muy orgullosa de mí misma porque es algo que a mí me hacía mucha ilusión. El certamen escolar Mi Libro Preferido es un concurso donde participan jóvenes estudiantes de primero y segundo de educación secundaria obligatoria matriculado en diferentes institutos y centros de Andalucía. En el caso del Instituto Inca Garcilaso, la profesora de Lengua y Literatura, Rafi Jiménez, ha sido la encargada de coordinar este proyecto, un proyecto que apuesta por el fomento de la lectura y la redacción de relatos. De forma voluntaria, otros alumnos de este centro montillano también han presentado sus trabajos a este concurso. Nosotros lo hemos hecho de forma voluntaria porque es un concurso que lo puede hacer quien quiera, entonces yo lo he hecho de forma voluntaria. Y se han presentado algunos niños, ellos han hecho una reseña sobre un libro que han leído, que les ha gustado y han hecho una reseña sobre ese libro y lo que les ha parecido y lo que más les ha gustado de él. Y se han presentado varios alumnos, yo es que le doy clase solo a primero de su clase, y entonces pues se han presentado varios alumnos, yo he presentado su relato allí, y bueno pues me llamaron diciendo que había resultado el primer premio de la provincia de Córdoba, el relato de Clara, hay tres premios y ella ha quedado la primera. Para el concurso, la ganadora provincial Clara Molina ha presentado una redacción sobre vivencias y experiencias tras la lectura del libro Momo de Michael Ende, una historia de una niña maravillosa cuyo don es saber escuchar a los demás. He cogido ese libro porque desde que se le leyó mi madre de pequeña me lo regalaron a mí y me pareció un libro muy interesante y con muchas cosas bonitas que comentar, como por ejemplo el valor de las cosas pequeñas, del tiempo, de cómo aprovecharlo o gastarlo en las cosas que tú quieres hacer, y pues me pareció el libro más adecuado y mi libro favorito para hacer la reseña de este concurso. Al concurso se han presentado más de 900 textos procedentes de 183 centros educativos. Los autores de los ocho mejores textos serán premiados el próximo 13 de junio en Sevilla, donde el jurado elegirá al mejor relato a nivel andaluz. La ganadora de la provincia, Clara Molina, invita a los jóvenes a adentrarse en el mundo de la lectura y encontrar valores que difícilmente se pueden conseguir a través de las nuevas tecnologías. Es una cosa maravillosa que te mete en un mundo del que al final no puedes escapar y que es un valor que a lo mejor se está perdiendo ahora con las nuevas tecnologías, como has dicho, pero que no se puede perder porque es una cosa muy importante, ya que aprendes del relato, aprendes muchas cosas y aunque no lo creas te ayuda a la literatura y cosas así. La profesora de lengua de este centro montillano, Rafi Jiménez, también resalta la importancia de desarrollar la lectura para favorecer el crecimiento integral de niños y jóvenes.